Hola chicas Bueno, pues me voy a poner a la faena porque después de tantos días sin hacer nada con el viaje que está en Badajoz después de que me repetí que os pido disculpas a todas porque me repetía, aunque el vídeo exactamente no era igual porque en el otro, lo que eran iguales eran las compras en el otro os puse el paseo por Salamanca también pero bueno, pues ya está hecho, ya está hecho, ya no tiene remedio pues nada, espero que no me vuelva a pasar aunque de verdad que es que lo vigilo, lo repaso, lo todo pero mira, una vez me pasó y hoy os voy a contar, pues no sé, lo primero de todo esta mañana he salido a desayunar con mi suegra y he ido a Primapris porque tenía alguna cosa que comprar de comida, que comprar unas tabletas de chocolate bueno, cosillas de esas y ya de paso pues he comprado el otro día me estuve mirando y la verdad es que no os lo podéis creer, pero cremas hidratantes no tengo muchas y entonces, bueno, pues vi que tenían en oferta varias cosas y a un precio que estaba muy razonable y eso es lo primero que os voy a dar para ir quitándome telares de encima de la mesa y en Primapris he comprado este vamos, he comprado un ambientador que he oído muchas veces que es de Fit Company y que si huelen bien, no sé qué bueno, he comprado este de melón que no sé si me gustará o no me gustará y el precio ha sido, bueno, os lo voy a contar que es que no lo sé porque luego dice mi hija que me creo yo que es muy barato y no es tan barato me ha costado 2,95 no lo sé pues ya os lo contaré cómo huele le voy a, de hecho, le voy a utilizar en breve huele pues a melón dulce no sé, no sé si me va a gustar porque hay veces que ya tienes la cabeza tan embotada de olores que no sabes si te va a gustar o no te va a gustar luego también me he comprado ya de cara al verano que ya sabéis que yo siempre me compro cosas me he comprado este batido de chocolate que muchas veces que me gusta tomarme en vez de cenar tomarme un batido de estos de chocolate y de esta marca de XLS Medical no los he probado, yo siempre tomo el Bimanan vamos, cuando le tomo vamos a ver que la mayoría de las veces les tomo porque me gustan el de chocolate que viene ya en botellita líquido ese me encanta y las matillas, ya sabéis que me chiflan y he dicho, bueno, pues voy a comprar este a ver qué tal es y bueno, pues ya os lo contaré y este me ha costado 9,95 que no me ha parecido nada caro porque creo que estos están alrededor de 16 es una cosa así bueno, esto es lo que he comprado luego he comprado una mascarilla redensificadora para el pelo que me ha parecido que estaba muy bien ya sabéis que el Vive es lo mismo que bueno, la misma multinacional que Keras Tass que L'Oreal que bueno, que muchas ellas y entonces me he comprado este que dice que es creadora de densidad bueno, ya sabéis que es lo que digo siempre que los milagros en Lourdes pero bueno, de vez en cuando ya sabéis que tampoco soy muy amante de las mascarillas pero sí, de vez en cuando me echo una mascarilla y me la dejo pues toda la tarde o lo que sea y luego ya me lavo el pelo y este me ha costado 1,95 me ha parecido pues muy barata la verdad no, no, ya me parecía a mí esta es 3,25 lo que me ha costado 1,95 me parece que ha sido la mascarilla esta de pies sí, 1,95 que solamente es de talones ya sabéis que llega el verano ya tenemos que cuidarnos un poquito los pies porque si no pues yo por lo menos a mí siempre les tengo muy resecos y siempre se te olvida darte los pies parece que te das siempre crema solo hasta los tobillos en fin que un poco desastre sí que son entonces esta hay que ponérsela mierda se ve, no sé si lo podéis observar bien la dejas 20 minutos y luego te quedan los pies maravillosos o como te quede pero esta sería otra de las cosas que compré luego con lo de adelgazar también he comprado bueno, esto siempre me gusta tomarlo de vez en cuando por el hígado que es un depurativo entonces también te ayuda dice que adelgazar pero bueno, yo lo tomo por el hígado que es unas de cápsulas de alcachofa y que me han costado 6,95 y luego una de castro grasas que tiene friba de semilla de cacao pulpa de naranja y achicoria pues bueno y a mí me gusta tomar de estas cosillas de herbolario siempre y estas han sido otras de las dos cosas que compra luego la mascarilla que ya os la he enseñado luego he comprado toallitas de estas que me encantan las de este sitio y siempre que voy cojo unas que son estas desde luego son biodegradables pero no se pueden echar en el váter que yo no las he hecho así que yo nunca las he hecho la verdad estas me gustan pues para los OH para determinadas cosas nunca para la cara por eso compro las de bebé porque suelen ser bastante más respetuosas que otras mascarillas otras toallitas normales estas vienen 100 y me parece que me han costado 0,95 efectivamente luego he comprado varias barras de chocolate también me he comprado este neceser que me ha parecido que estaba tirado de precio de Delial que me ha costado 4,95 me parece que ha sido ahora os lo digo exacto si neceser de Delial te vienen dos cremas sensitivas de 50 de protección de 30 mililitros para olla es que me parece un chollo me parece baratísimo porque Delial es muy buena marca también es de Garnier y tiene para VB para VA y para los de larga frecuencia de ultravioletas así que mira no tiene no son grasos te vienen dos botes de 30 mililitros y luego también te viene también de protección 50 una bruma de estas invisible también de 50 así que ja por 4,95 si es que no te ha salido te ha salido 1,50 cada uno me ha parecido que estaba genial y como ahora viene el verano que hay que aplicarse mucho más de lo que nos aplicábamos aunque yo siempre me doy protección solar pues también me la he comprado y luego pues ya revisando todos los sitios que tenían y tal y cual ayer me pidió antes de ayer o antes de ayer me ha pedido José ya crema de contorno de ojos y digo bueno pues le voy a mirar y resulta que tenía nada más una muy buena que a ver qué día me he decidido a probarla que tengo yo y esa no me apetecía darle y luego me quedaba otra que bueno que ya no me quedaban más y entonces vi que estaba de oferta las cosas de Rock que Rock para mí es una casa maravillosa y además es que unos precios bárbaros bárbaros porque mira me ha costado la espuma limpiadora 5,95 tiene toda la pinta de ser muy parecida a la que le gusta a mi hija luego ahora los lo lo adornamos un poco más luego he comprado una especie de 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 serum que tiene zika extra reparadora y y relipidante es decir que te repone los lípidos de la cara luego una hidra max que esta me acuerdo yo en su día era buenísima una hidra max para pieles normales y mixtas que a mí me gusta más y un contorno de ojos bueno pues os cuento cada cosa esta espuma dice que es energizante y en mousse tiene 150 mililitros y ha costado lo que os acabo de decir que han sido 5,95 luego la crema hidra max que es una hidratante buenísima a mi modo de verlo porque yo la usé hace años 9,95 y una marca pues 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 muy buena luego el prosublime contorno de ojos que tiene retinol y ácido hialurónico 9,95 y la procica el serum este me parece que ha sido también algo menos 7,95 mira parece que está genial es un bálsamo viene con pan viene con pan me parece que está genial luego esta vendrá como todas 15 mililitros la de los ojos que tiene retinol y bueno pues viene en su formato de tubito que a mi casi me gusta más que los tarros ya lo sabéis que os lo he dicho en muchas ocasiones me gusta más porque se contamina menos esta otra que viene 50 mililitros 40 mililitros que no 30 40 mililitros eh tienen una una vez abiertos dura 12 meses que también está muy bien y me parece que está genial de precio y la espuma que ya os he dicho que tiene 150 mililitros y bueno pues ya os contaré cuando lo pueda todo y luego aparte de esto os enseño los dos libros que he ido a recoger de los días que no he estado que son la letra escarlata de Nathaniel Habgorker que ya sabéis que estos les compro porque me parecen preciosos y me encantan y luego también he comprado el profesor de Charlotte Bronte ya os he dicho que este voy a hacer la colección porque es que bueno si alguno no me gusta el libro o el título que voy a leer pues a lo mejor no me le compro pero pero mientras tanto sí porque me parece una colección súper 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 preciosa y nada más tengo que contaros me compro también unos frutillos secos muy ricos y creo que de esta vuelta ya no tengo nada más que contaros van a ser vídeos así cortitos porque os lo quiero dividir más y bueno y no me despido porque también he estado y he comprado unos libros que ya de paso ya también os les enseño así que bueno esto lo vamos a añadir cuando está en Badajoz que os haré varios vídeos de Badajoz cuando está en Badajoz me han hecho un montón de regalos entonces a mí no me queda por menos que corresponde entonces he comprado que no le voy a desenvolver este ya os le he enseñado que es el de Sira para regalar a una persona y luego he comprado dos que yo andaba buscando que uno de ellos era este el de los 100 años de Leni Margot y la trenza que me han dicho que es precioso precioso así que estos dos libros además he comprado y os leo un poco dice la mejor historia de sus vidas empieza aquí los 100 años de Leni Margot y dice la vida es corta y nadie lo sabe mejor que Leni Pettersen a sus 17 años enfadada con el mundo porque el tiempo se le acaba Leni todavía tiene mucho que experimentar y demasiadas preguntas sin respuesta Margot tiene 83 años cuando conoce a Leni en el taller de arte del hospital le ofrece su amistad incondicional a partir de ese momento los días de Leni se expanden como nunca hubiera imaginado las historias que le cuenta la anciana le harán soñar todas las vidas que la enfermedad le negara tremendamente luminosa los 100 años de Leni Margot es un maravilloso canto a la vida un emotivo un monaje a la fuerza indestructiva de la amistad y al extraordinario arte de contar historias este le no sé dónde le vi escuché la historia y tenía muchas ganas la verdad que no me ha sido fácil encontrarle y este de la trenza me lo han aconsejado ellos dice que es de la Etitea Colombani dice que desde que se publicó es un auténtico fenómeno editorial con más de un millón de ejemplares vendidos en Francia y su tradición a casi 40 lenguas es una narración vibrante y conmovedora aborda las historias de tres mujeres que nacidas y contenentes muy dispares convertan una idea y sentimientos que las unen en un poderoso anhelo de libertad en la India en Valdapur la intocable smita sobrevive recogiendo los excrementos de una casta superior resignada a su condición está decidida en cambio a que su hija no siga sus pasos la pequeña irá a la escuela y su vida será digna y provechosa aunque para ello smita tenga que desafiar las normas establecidas Italia a Giulia le encanta trabajar en el taller familiar el último de Palermo que convenciona películas pelucas con pelo auténtico hubiera podido ir a la universidad pero dejó el instituto con 16 años para iniciarse los secretos de este oficio cuando su padre sufre un accidente y Giulia descubre que el negocio está al borde de la criba afronta la adversidad con valentía y determinación y Canadá Sara es una abogada de éxito en Montreal lo ha sacrificado todo por su carrera dos matrimonios fallidos y tres hijos a los que no ha visto crecer un día tras caer desmayada en el transcurso de un juicio Sara comprende que su vida ha dado un vuelco y que deberá recoger lo que de verdad le importa Smith a Julia y Sara no se conocen pero tienen en común el empuje y el tesón de las mujeres que rechazan lo que el destino les ha reservado y se rebelan contra las circunstancias que las oprimen como hilos invisibles sus caminos se entrelazan formando una trenza que simboliza la voluntad inquebranta de vivir con esperanza y ilusión pues mira de las cosas que a mí me gustan que yo siempre digo hay que tirar para adelante hay que tirar para adelante y hay que tirar para adelante así que bueno pues estos han sido los libros que me he comprado y a ver si paro porque no doy abasto a leer y bueno pues esto es lo que se me habría olvidado incluiros en el de mi día de hoy que he salido y ya he hecho he roto unas cuantas docenas de huevos pero bueno no pasa nada que espero que os haya gustado os haya entretenido y nos vemos como siempre en un próximo vídeo adiós